Bueno, pues nada, buenos días en Colombia, América Latina, buenas tardes aquí en España. Mi nombre es Daniel, Jaime ya me ha presentado, creo, lo cierto es que apenas me acabo de conectar. Y bueno, esta charla va a ser muy práctica, va a ser una especie de mini taller, ¿no? Va a ser una charla muy orientada a lo que vienen a ser ejercicios de Red Team. Antes me voy a presentar, para los que no me conocéis, mi nombre es Daniel, me llamáis a Dastra algunos. Soy autor del blog de Hackerway.com y algunos libros que han sido publicados por la editorial 0xWord y un libro que he publicado hace poco, unos meses, que se llama 25 técnicas aplicadas a campañas de Red Team y Hacking. Este libro está disponible en Amazon y creo que también está disponible ahora mismo en, bueno, lo tiene, lo está distribuyendo Jaime, no sé si todavía tiene copias o ya se han acabado. Pero, bueno, es un libro que ahora mismo también podéis adquirirlo en América Latina. Llevo bastantes años dedicado a temas de informática, no solamente seguridad informática, también pues me dedico a temas de administración de servidores, desarrollo, programación. Yo creo que el hacking, al menos en mi opinión, es algo que no es solamente de lanzar scripts, no solamente de lanzar herramientas y ya está. Es necesario tener unos conocimientos sobre sistemas, sobre desarrollo, sobre redes y, bueno, eso es algo que, en lo que me he orientado en mi trayectoria profesional. Esta charla, como decía antes, va a ser muy orientada a la práctica, por lo tanto, no tengo muchas diapositivas, no voy a enseñar muchas diapositivas. Casi todo va a ser con máquinas virtuales y, bueno, enseñando un poco cómo es la dinámica, ¿no? Cómo va a ser la, cómo es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero, como decía, no van a ser muchas diapositivas, va a ser algo, pues, un contexto básico de lo que es una campaña de Red Team, lo que viene a ser un Red Team, y luego entramos en la parte práctica. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con el término Red Team? Se trata de técnicas que aplican profesionales de la ciberseguridad para encontrar vías de acceso a los sistemas de una organización o de un país. Esta es la teoría, entre comillas, ¿no? De esto, ya habéis visto en otras charlas, en el primer día o en el segundo día, creo recordar que se ha mencionado esto en varias ocasiones. Cuáles son las etapas de un Red Team, cuáles son los diferentes elementos o los mecanismos que suelen introducir, que se suelen introducir en este tipo de campañas. Y es importante distinguir entre lo que viene a ser un hacking ético barra pentesting y un Red Team. ¿Por qué es importante esto? Pues, porque en este sector, la verdad es que hay mucho humo, ¿vale? En este sector, normalmente, mucha gente no sabe diferenciar, no sabe distinguir entre lo que es un Red Team y un pentest. Un pentest es básicamente una auditoría. Se trata de una serie de pruebas que realizas contra un objetivo determinado y tiene una duración concreta. Te pueden pedir un pentest por, qué sé yo, dos semanas, tres semanas, un mes, y realizas una serie de pruebas, las que hayas acordado con el cliente. Eso es lo que normalmente se hace en un pentest o en un hacking ético. Cuando hablamos de Red Teaming, la cosa cambia, ¿no? Cuando hablamos de un Red Team, no estamos hablando de algo que se hace en tres o cuatro semanas o que se hace en pocos días. De hecho, esto se hace por parte de un equipo. No es una persona que hace todo, no es un lobo solitario que se encarga de hacer todas las actividades de un Red Team. No. En este caso, estamos hablando de lo más parecido a un servicio que se ofrece a una empresa. Un servicio que básicamente lo realizan una serie de profesionales que están muy orientados a partes muy específicas de la campaña. Por ejemplo, pueden haber expertos en hacking web, expertos en desarrollo de malware, expertos en ingeniería social, expertos en temas muy, muy de nicho, muy específicos de la ciberseguridad. Eso no significa que los integrantes solamente se dediquen a eso. Pueden echar una mano en otras áreas. Pero una campaña de Red Team, para que quede un poco más claro, es como cualquier proyecto de informática, ¿no? En donde hay diferentes roles, diferentes casos, ¿no? Diferentes personas que tratan de colaborar para llegar a un objetivo concreto, que es el de comprometer una organización. Y otra característica que diferencia un Red Team de un Pentesting o un hacking ético tradicional es que esto no, digamos que no tiene una periodicidad fija, ¿vale? Es decir, no es algo que se haga en dos o tres semanas. Suele ser, o se suele, lo que se busca es simular las actividades que realiza un ciberdelincuente. Simular lo que hace un atacante. Por ejemplo, un atacante puede llegar y decir, a ver, está todo el tiempo, está todo el tiempo buscando información, haciendo ciberinteligencia, intentando recolectar información sobre el objetivo para posteriormente intentar encontrar las vías de acceso, ¿no? Y esto es algo que lo hace de forma continua. No lo hace durante dos o tres semanas, ¿no? Siempre está buscando la oportunidad, la brecha. Y eso también es lo que hace un equipo de Red Team. Es un servicio que se ofrece a una empresa y se hace de una forma periódica, se hace de una forma, pues, continua, perdón, no periódica. Entonces, son cosas que debemos distinguir porque normalmente, en ocasiones, nos pueden intentar meter gato por liebre. Nos pueden meter un servicio en nuestra empresa. Puede llegar alguien y ofrecernos un servicio de Pentesting o de… y venderlo como un Red Team, ¿vale? O sea, que puede ser una campaña de Red Team y te dicen, vale, pues, esto lo hacemos en dos o tres semanas o lo hacemos en un mes, pues, entonces, a lo mejor no es un Red Team. ¿Y cuántas personas van a estar integradas en esta campaña? No, solamente es una persona, ¿no? Pues, no, eso muy probablemente será un Pentest. Entonces, es importante tener claro el contexto. Luego, definiciones básicas. Entonces, pues, eso, en una campaña de Red Team, esto estamos hablando de que suele ser prolongada en el tiempo, puede durar incluso meses, un Red Team debe representar una amenaza real y constante en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que normalmente hacemos lo mismo que suele hacer un grupo de ciberdelincuentes, un grupo de atacantes, estar atentos a las posibles brechas que vayan surgiendo. ¿Qué ha parecido una vulnerabilidad de Zero Day? Pues, eso, o una vulnerabilidad de reciente, vamos, que se ha descubierto recientemente. Pues, eso es algo que un ciberdelincuente intentará aprovecharse. Si, por ejemplo, el objetivo de su campaña es vulnerable a ese tipo de problemas, pues, se va a intentar aprovechar de hecho. El objetivo del Red Team es el de comprometer sistemas, escalar y acceder a la mayor cantidad de información posible. Normalmente, este es el objetivo habitual, comprometer sistemas y sacar toda la información que sea posible. Normalmente es así, pero, evidentemente, esto es como cualquier proyecto de informática. Se plantean una serie de objetivos, una serie de hitos y se intentan cumplir, ¿vale? Un Red Team no es una persona. Normalmente está conformado por un equipo en el que cada uno de los integrantes tiene diferentes niveles de especialización. Esto lo comentaba anteriormente. Y también tenemos, puede ser constante para medir en todo momento la efectividad de las medidas que se están tomando en la organización. Evidentemente, en la empresa se van tomando diferentes tipos de decisiones relacionadas con la seguridad para mitigar el riesgo, para intentar resolver cualquier tipo de problema que esté relacionado, por ejemplo, con el acceso de los empleados o la prestación de los servicios. Evidentemente, una campaña de Red Team lo que busca es medir esas, o comprobar que esas medidas se están llevando a cabo correctamente. ¿Bien? Más cosillas. La diferencia entre un Pentest y un Red Team es el nivel de profundidad y el alcance de las técnicas aplicadas. Por ejemplo, en un Red Team suele ser habitual, suele ser común llevar a cabo campañas que están orientadas al phishing o campañas que tienen un componente de ingeniería social. Ese tipo de cosas habitualmente en un Pentest no se contempla. Habitualmente en un Pentest no es común o no es del todo extendido que en un Pentest se lleven a cabo técnicas de ingeniería social. A ver, se puede hacer, evidentemente. Eso es como todo. Dependerá de lo que se acuerde con el cliente. Pero no es lo más habitual. En una campaña de Red Team, sin embargo, sí que puede ser bastante más común. Realizar este tipo de cosas, este tipo de técnicas, suponen una buena vía de acceso de cara a un ciberdelincuente. Y por ese motivo, cuando estamos simulando un ciberataque, pues las campañas de phishing, por ejemplo, o las técnicas de ingeniería social vienen bien. A efectos prácticos, no hay diferencias notables entre un Red Team y las actividades de un grupo de ciberdelincuentes. Evidentemente, la gran diferencia es que estamos en un contexto legal, en un contexto legítimo. Hay un acuerdo firmado entre el cliente y el proveedor y ese acuerdo es lo que nos mantiene en un contexto totalmente legal. Y, evidentemente, lo que conseguimos lo reportamos. No nos lo vamos a quedar o lo vamos a utilizar para nuestro propio beneficio. Esa es una de las grandes diferencias que tiene un ciberdelincuente. Sin embargo, a nivel técnico, lo que se busca es simular lo mismo, ¿de acuerdo? Simular las amenazas que se pueden producir, ¿de acuerdo? Esta imagen que estáis viendo ahora mismo la vais a encontrar en la página oficial de Microsoft, en docsmicrosoft.com, y resume básicamente lo que he dicho, cada una de las etapas que componen una campaña de Red Team. Empezamos con lo primero, ¿no? Lo que viene a ser el acceso inicial. De hecho, aquí hay dos partes, ¿no? La primera parte, que está aquí como en naranja, puede llevar una semana, dos semanas o incluso pocos días, ¿no? Lo que viene a ser el reconocimiento externo, comprometer una máquina, el reconocimiento interno, intentar elevar privilegios en esa máquina, si por ejemplo es un dominio, y luego intentar comprometer credenciales, admin record, remote code execution, exfiltrar información, y luego intentar realizar movimientos laterales. ¿Para qué? Pues para comprometer a otras máquinas dentro del dominio, ¿vale? Que precisamente es algo que vamos a ver en esta charla, cuando pase a la parte práctica, pues es de lo que voy a hablar. Aquí, esto puede tardar semanas, ¿no? Esto es algo bastante más corto, entre comillas, ¿no? Porque semanas también pueden ser, eso también pueden ser meses, dependiendo de la postura de la organización, dependiendo de qué tan sólida sea su seguridad. Y luego, cuando hablamos ya de la parte high de todo esto, de la parte de movimientos laterales, elevación de privilegios en el dominio, aquí, evidentemente, se requieren otros niveles de acceso, otras técnicas, y suele ser un poco más complejo. Aquí, evidentemente, todos los integrantes tienen que poner su granito de arena, ¿no? Intentar aportar para llegar a la conclusión de exfiltrar información, ¿vale? Exfiltrar información de la mayor cantidad de objetivos posibles, de todas las máquinas a las que se puede acceder. Aquí he puesto esta imagen que es de Microsoft, ¿vale? Que está en la documentación oficial de Microsoft, pero, bueno, digamos que aquí está muy orientado a lo que viene a ser redes Windows, en donde normalmente hay un Active Directory, una serie de controladores de dominio, un dominio al que se conectan las máquinas y que, bueno, que se van gestionando de esta manera. Esto es algo muy común y por ese motivo, en campañas de red teaming, a día de hoy, modernas, pues, un enfoque suele ser precisamente atacar este tipo de entornos, atacar sistemas Windows que tengan, pues, estas características, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la, digamos, lo que viene a ser la demo, lo que viene a ser la charla, ¿no? Como decía, esto, la parte teórica, la he pasado muy rápido porque son cosas que seguramente muchos de vosotros ya sabéis, así que voy a ir un poco a la parte demostrativa. El ataque, ¿cómo va a ser? Pues, este va a ser un poco el entorno que tengo aquí montado. Las máquinas ya las tengo levantadas, así que va a ser algo más o menos sencillo, ¿vale? En primer lugar, tengo un directorio activo, ¿vale? Llamado el directorio, el domain controller, el dominio es acme.local y aquí hay solamente un DC, un directorio activo, ¿vale? Perdón, un domain controller, que es un Windows Server 2019 actualizado. A día de hoy está actualizada esta máquina. Luego, tengo otras dos, tengo otra estación de trabajo que está conectada a este dominio y que es gestionada, evidentemente, por este domain controller. Es un Windows 8.1 versión Pro, ¿vale? Y está actualizada. Luego, tengo otra máquina que es controlada por el atacante y que no está unida al dominio. Y otra, que es un Kali Linux. Estas son las máquinas con las que voy a trabajar. Ahora bien, aquí he dicho Kali Linux. Puede ser un Parrot, puede ser un Debian, que es con lo que suelo trabajar. Ya utilizar la distribución que queráis. Al final, es una cuestión de lo que, con lo que te sientas más a gusto, más cómodo y con lo que seas más eficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Flujo de la campaña de prueba. Bueno, lo que vamos a hacer es realizar primero ataques del tipo client-side. Lo típico. ¿Cuál es el acercamiento inicial? Pues, se pueden aplicar técnicas de ingeniería social, por ejemplo, contra un objetivo de una persona que trabaja en esa organización o en esa empresa. Los ataques del tipo client-side suelen involucrar documentos ofimáticos o enlaces que tienen software mal intencionado. Bueno, en fin, son rutinas o son muestras, es malware que se ejecuta en la máquina objetivo, en la máquina de una víctima, de un cliente. Por eso se le llama client-side. Después, vamos a ver cómo se explota una vulnerabilidad que es relativamente reciente. Bueno, es muy reciente, de hace un mes o mes y medio, que es la de Petit Potant. Petit Potant es una vulnerabilidad que se ha descubierto hace poco en controladores de dominio Windows Server 2019 cuando tienen el CS habilitado, cuando tienen el módulo de certificados habilitado. Luego, vamos a ver la explotación. Partiendo de esto, vamos a ver la explotación de un DC-Sync, algo que es bastante habitual. Lo veréis más adelante para poder obtener los hashes de cualquier cuenta de usuario. Nos interesará, por ejemplo, la de Kerberos, la KRB, TGT o la de administrador. Y luego, partiendo de esto, podríamos crear, por ejemplo, Golden Tickets, Silver Tickets, dependiendo un poco de lo que queramos. Pero en este caso concreto, lo que vamos a hacer es sacarnos el hash de la cuenta administrador. Eso es lo que vamos a hacer, sacarnos el hash de la cuenta administrador del dominio y con ese hash nos vamos a poder conectar. Vamos a ver también la explotación del Print Nightmare, que es una vulnerabilidad que también es relativamente reciente. Está dando muchos dolores de cabeza y vais a ver que es una vulnerabilidad que se puede explotar de una forma relativamente sencilla. No tiene mucha dificultad. Vais a ver que con un Windows 2019 actualizado a día de hoy, se sigue pudiendo explotar, ¿vale? Se sigue pudiendo aprovechar esta vulnerabilidad si no se han tomado, evidentemente, las medidas oportunas. Sin embargo, vamos a ver que, aunque se pueda explotar, nos vamos a encontrar con ciertas dificultades. Por ejemplo, características de seguridad incluidas en el Domain Controller. Algo muy habitual, pues, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el Windows Defender, que va a estar activo y que va a estar, pues, evidentemente, recibiendo, analizando todos los ficheros que se encuentran escritos en disco. Y si alguno tiene malware, pues, se lo carga, ¿vale? Entonces, vamos a ver manipulación de características de seguridad, a ver si podemos saltarnos esa barrera, esa defensa que tiene el DC para poder explotar un print nightmare. Bien, pues, este sería más o menos el flujo de la campaña. Las herramientas que voy a utilizar son las que veis en la diapositiva. Esto lo voy a colgar en mi, bueno, lo voy a publicar luego en mi blog, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y un enlace al SlideShare, para que podáis descargar las diapositivas y podáis tener acceso a los enlaces. Fijaros que voy a utilizar NTLM Test, el Responder PTY, el Petit Potam, o, bueno, una versión del Petit Potam. Voy a utilizar el Impact para poder explotar el ADCS. Voy a utilizar una herramienta llamada Dementor, el Mimicaz típico, voy a utilizar el Gospack y una prueba de concepto del Print Nightmare, ¿de acuerdo? Estas son las herramientas que vamos a utilizar. Y, bueno, dicho esto, nos ponemos un poco en marcha. Vamos a ver. Primero, me voy por aquí a mi Kali. Este Kali es una máquina que acabo de instalar, bueno, me acabo de instalar, me instalé allí. Es una máquina recientemente instalada. Vamos a ver si luego nos salta aquí el efecto demo y me hace quedar mal. Pero, bueno, da igual. Esto suele ocurrir, así que no pasa nada. Esta va a ser la máquina del atacante. Luego, además de esta máquina, vamos a empezar con, bueno, empezamos simulando la primera parte, que es la de ataques client-site, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ataques del tipo client-site, lo que os decía, hay dos cosas que son, bueno, tres cosas que son importantes. La primera, que la campaña de ingeniería social que estés utilizando o lo que, el enganche que estés utilizando para que la víctima abra el enlace, abra un vínculo, descargue un documento, descargue un archivo y lo abra, ¿vale? Para que se pueda llevar a cabo este ataque, tiene que ser una campaña muy bien hecha. Tiene que ser un enganche que, digamos, que convenza a la víctima para que lo pueda hacer sin sospechas, ¿de acuerdo? Aquí juega mucho la creatividad y los ingenieros sociales son expertos en esto. Por ejemplo, algo que se me ocurre, que siempre, que siempre suelo compartir, pues imaginaros, por ejemplo, que la empresa a la que quieres atacar es una empresa que se dedica a promocionar algún tipo de producto o servicio. ¿Qué va a tener esa empresa casi seguro? Comerciales. ¿Qué característica tienen los comerciales? Que normalmente no tienen idea de lo que están, bueno, que normalmente no tienen muchas, muchas nociones de ciberseguridad o de informática en general. A veces es así. Por lo tanto, puedes jugar como ingeniero social con dos características muy comunes en todos los seres humanos. Vamos, que lo tenemos todos. Dos cosas por las que somos débiles, que son el miedo y el deseo, ¿vale? Todos tenemos esas dos características y por ahí siempre vamos a ser vulnerables. En este caso concreto, imaginaros un comercial. ¿Qué es lo que quiere el comercial? ¿Qué es lo que desea? Pues lo que quiere esa persona es vender, vender un producto, un servicio, algo. Por lo tanto, en un contexto, en un pretexto de ingeniería social, te puedes hacer pasar como una persona que esté interesada en ese producto o servicio. Interactuar con ese comercial, interactuar con esa persona que seguro que va a tener un ordenador conectado a la red de dominio, ¿vale? Al dominio Windows. Y partiendo de ahí, puedes intentar llevar a cabo diferentes técnicas. Por ejemplo, en este caso os voy a enseñar un par de técnicas con Macro Pack y con NTLM Test, ¿vale? Entonces, lo primero. Lo que tiene que hacer cualquier atacante es intentar simular el entorno de la víctima. Intentar conocer ese entorno lo mejor posible. ¿Para qué? Para que luego las pruebas las pueda realizar en local. ¿De acuerdo? Esto es como cuando quieres disparar a algo, ¿no? Tienes que hacer pruebas y tienes que estar seguro de qué vas a dar en el objetivo. No puedes ponerte a disparar a lo loco porque, bueno, el objetivo se va a mosquear y no vas a llegar a lo que quieres. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Tenemos una máquina Windows que he llamado Free Station. Una máquina que no está unida al dominio. Es una máquina de pruebas. Es la máquina que controla el atacante. Entonces, el atacante en este caso, en esta demostración, tiene dos cosas. Tiene la máquina Linux, que es un Kali, y tiene otro Windows, que es un Windows 8, que es idéntico a la máquina que quiere comprometer. Bueno, idéntico. A ver, tienen las mismas características. Mismo sistema operativo y misma suite ofimática, que en este caso es el Office. El Office 2019 que obtiene esto. Bueno, pues, en cualquier caso, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? En esta máquina que es la del atacante, tengo una herramienta, aquí tengo unas cuantas en el directorio de Tools, pero una de ellas es MacroPack. A ver, que estoy un poquito lento. Es un ejecutable, aquí lo tengo y es lo que voy a utilizar ahora. Para utilizar MacroPack, ¿qué es lo que necesito? Yo, básicamente, un ficherito VBA, ¿vale? Un ficherito que me genere una macro. Y esa macro la voy a poder incrustar directamente en el documento ofimático. ¿Qué es lo bueno que tiene MacroPack? Que intenta realizar la ofuscación de Lansi, ¿vale? Es decir, si yo incluyo una macro como la que me genera Metasploit de forma directa en un documento, muy probablemente el antivirus lo va a pillar a la primera. Si utiliza una herramienta como MacroPack, se realizan una serie de ofuscaciones sobre ese documento Visual Basic Application, sobre esas macros. Y esto me va a ayudar a evadir la primera defensa, las primeras medidas de seguridad, que son las que normalmente están implantadas en la máquina de la víctima, ¿vale? O de la potencia del víctima. Entonces, lo que voy a hacer primero, voy a generar una muestra, una muestra muy sencillita. En este caso, bueno, voy a utilizar este payload porque he notado que el MacroPack, las últimas versiones, funciona mejor con este payload, ¿vale? Bueno, este. Windows Meterpreter, Reverse TCP. Esta es la máquina del atacante, ¿de acuerdo? Esta es la máquina Kali del atacante. El puerto que yo quiera. Formato Visual Basic Application. Y voy a generar un Visual Basic, un VBA. Algo sencillito, ¿vale? Empezando aquí a calentar motores. Mientras tanto, aquí abro el MSF Console. Cargo este payload. Bueno, cuando él quiera. Esperamos un poquito. Vale, pues por aquí. Exploit MultiHandler. Y lo que quiero ahora es cargar este payload. Lport, el que sea. LHOST. Mi máquina como atacante, que al parecer es la 12, así que he generado mal la muestra. A ver, un segundo. ¿Qué IP me ha dado? Sí, la 12. Pues esta ya está mal. La IP que me ha dado mi router ha sido la 12, así que tiro de esta. No hay ningún problema. Vuelvo a generar la muestra. Vuelvo a generar el Visual Basic Application. Y esto es lo que quiero transferir ahora mismo, haciendo mis pruebas en local o simulando lo que haría en una campaña de Red Team. Que antes de disparar tienes que probar el entorno. Tienes que probar que lo que estás haciendo va a funcionar en el objetivo. Entonces, esto lo voy a transferir a Free Station. ¿Cómo lo hago? Pues pueden haber muchas formas, pero voy a tirar de lo más fácil, ¿vale? Que es directamente levantando un servidor HTTP en el puerto 8080. Con Python aquí algo rapidillo. Python 3, ¿vale? Y luego desde la máquina Free Station, que es, recordad, máquina controlada por el atacante. Que no recuerdo dónde está. A ver, por aquí, ¿vale? Pues desde aquí voy a abrir un navegador web. Da un poco igual. Bueno, esto le llaman navegador web. Para mí no lo es, pero da igual. Lo que me interesa es descargarme ese Visual Basic Application. Vamos a ver. Esto lo tengo en la 192. Uf, qué lentito va. Es normal, ¿eh? Porque tengo un montón de máquinas levantadas aquí. Así que también puede ser por eso. Venga. Chaval. Vale, pues voy a acceder al servidor HTTP que tengo en mi máquina como atacante. Me voy a descargar ahora mismo, un segundo. Esto lo voy a meter. Esto estaba en el directorio TMT. Así que me voy aquí y es aquí donde tengo que levantar el servidor. Por aquí tengo el Visual Basic Application, el payload. Esto lo voy a utilizar con Macropack, lo que comentaba anteriormente. Voy a descargar el ficherito. Si se deja, guardar destino como. Vale. Lo voy a guardar aquí, en donde pone Tools. Bien, pues fijaros. La descarga se ha completado. Y luego me voy a ir a una terminal y voy a ejecutar el Macropack. Vais a ver que para ejecutar Macropack, uno de los requisitos, evidentemente, es tener el Office instalado. Entonces, bueno, voy a levantar por aquí una terminal. Si se deja, si quiere, cuando le venga bien. Vale, pues me voy aquí a Herramientas. A Texto, Tools. Aquí tengo el payload.vba. Para ejecutar Macropack, esto en realidad es muy sencillo. Es básicamente ejecutar el comando Macropack. Le dices, ¿cuál es el fichero, el payload que quieres incrustar? Se llama payload.vba. Luego, el formato de salida va a ser, el nombre le va a poner nominas.docm, por poner un ejemplo. Eso le puedo poner el nombre que yo quiera. Y si no hay efecto demo, si no, si esto no empieza a fallar por algún lado, debería de generarme un docm. Y repito, si no hay efecto demo, pues voy a tener posteriormente, cuando lo abra, una sesión metérpreta. Esto en el entorno de pruebas del atacante. Este documento, evidentemente, el atacante lo manipulará de tal manera que vaya acorde o que esté, digamos, que funcione para la víctima. Que la víctima se fíe de ese documento, que piense que realmente es algo válido, es algo que, bueno, que va de la mano con el pretexto. ¿Bien? Bueno, pues, esto está preparando el fichero. Esta máquina en concreto está tardando un pelín. Bueno, a ver, si utilizáis Windows, ya sabéis que con Windows hay que tener paciencia. Siempre tarda. Y vamos a ver. Esperamos un pelín. Generando, vale. Aquí, inyectando el Visual Basic Application y si todo va bien, si no falla nada, genera el documento. Y repito, si todo va bien, por aquí debería recibir luego la sesión metérpreta. Eso sí, tengo que levantar el handler. Está en la IP correcta. Si he generado bien la muestra, pues, estupendo. Sí, creo que he generado esto bien. Me voy aquí y ahora el documento ha tenido que quedarse aquí guardado. Fijaros, ahí está el doc M. Cuando lo abro, aquí, selecciono esta terminal y cuando lo abro, me va a decir dos cosas. Dependiendo de la configuración que tenga el Office, la primera es, oye, que tienes deshabilitado el modo de edición. Pues, en este caso, no, ese mensaje no me ha salido. Pero sí que me parece esto, advertencia de seguridad, las macros se han deshabilitado. Aquí, depende de lo que, del pretexto que ya es planteado, la víctima tiene que pinchar aquí en habilitar contenido. Y si todo va bien, por aquí se recibirá una sesión metérpreta. ¿Vale? Estas pruebas las estamos haciendo en una máquina que no está unida al dominio. Es una máquina controlada por el atacante. Aquí, si yo, por ejemplo, hago un guiado ID, me dice que soy este usuario, se llama Free User. Y, por ejemplo, si ejecuto una shell y me pregunto, pues, a ver, enséñame el logo en server, la variable de entorno, el logo en server. Esto me dice que estoy conectado a local, Free Station. Esto no está conectado a ningún dominio, a ningún controlador de dominio ni nada. Así que, bueno, la prueba inicial ha funcionado, todo bien. Ahora, lo que tengo que hacer es enviarle este documento. Bueno, después de hacer todas las pruebas, las manipulaciones sobre ese documento, ¿vale? Que la víctima, cuando lo reciba, se lo crea. Eso es lo que hay que buscar. Una vez hecho eso, se transmite o se envía vía correo electrónico o un enlace en un sitio web, lo que sea, ¿no? Lo importante es que ese documento le llegue a la víctima y la víctima lo abra y haga lo mismo que acabamos de hacer aquí. Entonces, para esto voy a utilizar, bueno, en esta máquina de Free Station también tengo Python, así que voy a levantar Python 3. HTTP.server y aquí también voy a levantar el, bueno, esto era Python simplemente, ¿vale? Aquí voy a levantar también el puerto 8080 y en la otra máquina que es la de, la del fulano, ¿no? La del que quiero comprometer, voy a iniciar sesión. Fijaros, se llama Luis Pérez. Vamos a simular eso de, pues, un usuario que tiene su máquina, ¿no? Tiene su ordenador y lo utiliza habitualmente para su trabajo. Entonces, aquí el usuario se conecta. Supongamos que ha recibido esto por correo electrónico. Y por aquí vamos a recargar. Aquí tiene el doc M, ¿vale? Supongamos que se lo enviamos por correo electrónico o por lo que sea. Y él y la víctima lo guarda en su ordenador. Lo guarda, todo muy bien. Antes de ejecutarlo, el atacante tiene que estar seguro de que, bueno, de que todo su entorno está preparado para recibir esa sesión. Esto lo voy a mandar a segundo plano. Levanto nuevamente el handler. Vamos, estas cosas son muy básicas, son muy sencillitas, pero poco a poco vamos aumentando el nivel. Entonces, abrimos el documento, nóminas. Entonces, fijaros, esta máquina se llama Workstation 2-IT. Esta máquina sí que está unida a un dominio, ¿vale? Esto sería lo primero que hacemos. El acceso local, bueno, el acceso remoto, perdón, el acceso inicial. Aquí la misma historia. Aquí sí que nos pone, oye, vista protegida, tenga cuidado, bla, 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 bla. Sí, 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 habilitar edición. Y luego, advertencia de seguridad de que las macros se han deshabilitado, ¿vale? Si todo va bien, habilitar contenido. Y si esto no peta, deberíamos de recibir una sesión Meterpreter. Fijaros que, vamos a ver, por aquí está. Sesión Meterpreter 2, open. Aquí yo no soy nadie, ¿no? Aquí soy un usuario llamado LPerez. Este usuario es un usuario de dominio. Está conectado al dominio ACME. Lo puedo comprobar también. Una cosa que podría hacer es preguntar el logon server, a ver, en donde aquí me dice que estoy conectado a una máquina llamada main DC. Esto es un controlador de dominio, ¿vale? Es precisamente lo que queremos explotar. Entonces, ping main DC. Bueno, claro, desde aquí no. Bueno, aquí ya sé que la IP es esta, la de ese controlador de dominio. Es la 1.115. Ya estoy dentro. Esta es una forma. Hay otra que a mí también me resulta interesante, ¿no? Que es con el NTLM. Bueno, otra llevando a cabo la misma dinámica, ¿no? Con un documento ofimático. Se llama NTLM-TEF. Bueno, vais a ver que con NTLM-TEF y con el responder vais a poder capturar los hashes NTLM utilizando un documento ofimático. Entonces, aquí voy a abrir una nueva pestañita por aquí y me voy. Es un poquito más grande. Me voy a ir a Red Team. Aquí en este directorio tengo las herramientas. Tengo el responder, por ejemplo. Y también tengo, al final voy a terminar con un montón de pestañitas abiertas. Pero, bueno, lo prefiero así. Red Team, Tools. Ojo, estas herramientas, por si os lo estáis preguntando, no están disponibles en Kali. Hay que instalarlas manualmente, al menos algunas de las que voy a enseñar. Aquí tengo NTLM-TEF. Y por aquí voy a cargar este documento, RM- este directorio, que es de una prueba que he hecho antes. Nóminas. Cargo esto y voy a ejecutar el Python 3 NTLM-TEF. Fijaros cómo lo hago. Le tengo que mandar el server en donde tengo levantado el responder. En este caso es la 12. Voy a generar un documento en formato XLSX y le voy a llamar simplemente nóminas. Cuando la víctima abra este documento, el documento que me va a generar la herramienta, se van a realizar una serie de peticiones en ETLM contra la máquina que he puesto aquí. Y aquí, evidentemente, tendré el responder levantado. Por lo tanto, Python 3 Responder. Uy, lo tengo que ejecutar como root. Bien, pues, aquí el responder ya está en estado de escucha. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es transferir este documento. Voy a pasar de hacerlo por cuestiones de tiempo. Voy a pasar de hacerlo en Free Station. Lo voy a mandar directamente a la otra máquina. Entonces, la misma historia. Python 3. Voy a levantar el puerto 8080, mi máquina local. No, perdón, en este directorio. Perdón. A ver, nóminas. Aquí fijaros que está el documento XLSX. Aquí voy a levantar este servidor Python para moverlo a la máquina de dominio. No Free Station. Ojo. A la máquina de dominio. Aquí me voy a el navegador. La IP era la esta. Entramos y puedo descargar el documento. Lo voy a descargar aquí en el escritorio. La víctima, en este caso, va a abrir el documento sin ningún problema. Va a decir, a ver, nóminas, no sé qué, o lo que sea, ¿no? Esto ya dependerá de la creatividad que apliques. Abrimos el documento. Esperamos un poquito, abriendo vista protegida. Vale, a ver. Me dice que la vista protegida está habilitada. Bueno, habilitar edición. En cuanto hace eso, fijaros que aquí ha pasado algo raro, ¿no? Se han hecho, parece que se han hecho un montón de aperturas del mismo documento. En realidad, lo que ha ocurrido es que por aquí se han tenido que enviar una serie de peticiones NTLM. Y aquí estoy viendo quién es el cliente, la IP. El username es este, Acme L. Pérez. Y aquí tengo todo. Tengo el nombre del usuario, el dominio al que está conectado y el hash. Con esto puedo aplicar, por ejemplo, una técnica de cracking, ¿no? Puedo utilizar John the Reaper e intentar craquear esto. O también podría utilizar este hash y conectarme con un PSX, con un WinExec o con cualquier herramienta de las que están disponibles en InPacket. Así que lo primero que voy a hacer, para que lo veáis, fijaros que estamos yendo poco a poco. De momento solamente tengo un usuario que se llama L. Pérez y un hash. Lo que voy a hacer es guardar esto en un documento que llamo hashes. Así, tal cual. ¿Vale? Lo que he podido obtener. Lo voy a guardar. Y ahora lo que puedo hacer es ejecutar John the Reaper. Le voy a decir, a ver, John the Reaper, quiero que me craquees los hashes que hay en este fichero con este diccionario. Este diccionario es el Rockview, ¿vale? A ver. Él intenta craquear y efectivamente aquí consigo la contraseña del usuario. Tengo hash y tengo contraseña. Por lo tanto, ya tengo un usuario de dominio. Algo que me va a venir estupendamente para los movimientos laterales y para lo que viene a ser post-explotación. ¿Vale? Voy a comprobar que esto está correcto. Voy a conectarme vía Remina. Voy a abrir el Remina por aquí. Ya. Vale. Quita. Vamos a ver. La máquina era la 192.168.1.146. Me quiero conectar. El usuario ya lo tengo. La contraseña ya la tengo. Y el dominio sé que es Acme Local. Me conecto. Y vamos a ver si no se queja y me deja conectarme correctamente. Parece que sí. Aquí me estoy conectando vía RDP con ese usuario. Bien. Perfecto. Esto, bueno, lo puedes o no hacer. Quiero decir que pueden haber otras técnicas u otras vías de acceso. Aquí estoy utilizando simplemente lo que viene a ser NTD, lo que viene a ser RDP. Pero podría conectarme por PSEC, con DECOM o con cualquier otra alternativa. ¿Vale? Bien. El siguiente paso. Aquí ya se complica un poquito la cosa, ¿no? Vamos a explotar el ADCS, que es una vulnerabilidad relativamente reciente, que a día de hoy, al menos no que yo sepa, al menos que haya salido hace un par de días, que es la última vez que lo revisé, no hay parche disponible. Y lo que hace esto es una especie de hombre en medio, ¿vale? El servicio de CS, que es un servicio de certificados, ¿vale? Lo que hace es generar certificados que pueden ser utilizados como si fuese un ticket TGT. Y en el caso de esta vulnerabilidad, lo que le permite a un atacante es forzar a una máquina a realizar las peticiones de este certificado y capturar esa petición. Es decir, le dices, oye, controlador de dominio, esta es la petición para que me des un certificado. Y le estoy diciendo al controlador de dominio que esa petición se está realizando desde una estación de trabajo legítima o con un usuario legítimo. El controlador de dominio me va a contestar a mí como atacante. Para ello vamos a utilizar, pues, básicamente el impact de ADCS, que está disponible en este repositorio, y el de Mentor, ¿vale? Que es otra herramienta de la que hablaré ahora mismo. Entonces, lo primero, me voy aquí y, bueno, aquí necesito entrar. Estas herramientas que habéis visto antes en la diapositiva ya las tengo disponibles localmente. Ya he clonado los repositorios. Por lo tanto, lo que haré ahora será irme a redteam barra ntlm. Este es el repositorio para la versión parcheada de InPacket, que tiene todo lo necesario para levantar el ntlm RelayX. Bueno, pues, por aquí puedo, lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es instalar esta versión de InPacket. Por lo tanto, writeon3.barra setup install, esto tardará unos instantes, cuando quiera. Venga. Vale. Tan, 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 tan. Compilado. Compilado. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Me voy al directorio de examples y, si todo va bien, si no falla esto por ninguna parte, pues, puedo ejecutar un comando como, a ver si me acuerdo. Sí, claro. Sudo. Python 3, ntlm Relay, aquí lo tengo. Fijaros, tengo que meterle la ruta donde está un servicio de Certificate Enrollment, que es esta, por ejemplo. El directorio, el DC, el controlador de dominio, que soporto, le estoy diciendo que soporto protocolo SMB2, que soporto el ataque ADCS. Ojo, esto lo he tenido que hacer así porque, a día de hoy, la versión que está disponible de InPacket, la oficial, todavía no soporta esto. Esto es muy reciente, por lo tanto, uno de los investigadores de esta vulnerabilidad ha decidido clonarse o hacer un fork del InPacket, modificar el código de este script y del core de InPacket para soportar el ADCS, ¿vale? Entonces, en un futuro, muy probablemente, en un par de meses, ese fork, porque ya, ese push request que ya está subido en el repositorio de InPacket, pues, se haga un merge y ya está en el master. Pero, a día de hoy, todavía no está. Por lo tanto, hay que hacerlo de esta manera. Ejecutas el comando de NTLM Relay y aquí se van a levantar una serie de servicios. Perfecto. Tengo este servidor en estado de escucha. Lo siguiente, tengo que forzar a la máquina de dominio, a la Workstation, a solicitar un certificado al controlador, al controlador de dominio. Forzarle a esa máquina que haga esa petición y luego decirle al controlador de dominio que la respuesta no va a ser la IP de la Workstation legítima. No, la respuesta se tiene que dirigir a la IP del atacante. Para ello, tengo una herramienta, hay una herramienta por aquí que se llama TheMentor. Voy a dividir la pantalla para que lo veáis. Vale, un poco está un poquito más grande. Vale, por aquí tengo Python 3 de Mentor. Bien, fijaros lo que hago. Con esta herramienta necesitamos indicarle cuál es la máquina en la que voy a recibir el certificado digital, cuál es la Workstation que va a realizar la petición, es decir, la máquina que acabo de comprometer, nombre de usuario, contraseña, que ya lo tengo y el directorio activo, el controlador de dominio. Ejecuto esto y si todo va bien, aquí es donde cruzamos los dedos y a ver, cabrón, venga, ahí está. Vale, perfecto. Bien, pues aquí ya puedo detener el ataque. Detengo los dos servicios. Fijaros lo que me ha generado esto. Voy a ponerlo un poquito más grande. A ver, que se me va. Aquí, vale. Fijaros, por aquí me dice, sí, que se ha realizado la petición, request by the server en esta URL. El IIS dice que, bueno, que soporta autenticación anónima, estupendo, pero aún así va a intentar realizar la autenticación. Y luego te dice, autenticándose contra este servicio como Workstation 2. Succeed. Todo bien. Entonces, ahora como la autenticación se puede realizar correctamente, el te va a generar un certificado digital que se podría utilizar como si fuese un ticket de Kerberos que puede utilizarse para autenticarse en esta máquina. Fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a copiar. Ojo, esta es la parte más difícil de todas. Porque tengo que copiar correctamente, sin espacios y todo muy bien, el certificado digital. Porque esto, pues a día de hoy no hay una opción que me lo guarde en un fichero. Vale, un segundo. Vale, esto lo tengo que copiar. Copy selection. Y me lo voy a llevar, pues por simplicidad, por aquí. Bueno, si quiere, no copia. Venga. Copy selection. Venga, pegar. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Fijaros, con este ticket, perdón, con este certificado, ahora puedo llevar a cabo el petit botán. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? Fijaros lo que, en este caso, voy a utilizar una herramienta llamada Rubeos. ¿Vale? Esta herramienta se encuentra disponible en Ghostpack. Rubeos.exe. Voy a escribir aquí el comando porque va a ser lo más rápido. El comando es asktgt. Voy a solicitar un ticket, Kerberos, tgt, con el usuario. ¿Cuál es el usuario? En este caso, pues por aquí me ponía que el usuario es este. Ojo con el dólar, que tiene que ir al final. El dólar va por aquí. ¿Qué más le tengo que poner? A ver si me acuerdo. Claro, que esto es un pass de ticket. Lo que quiero hacer es inyectar este certificado como un ticket TGT en la máquina que ya tengo comprometida. ¿De acuerdo? Para posteriormente hacer un ataque de DCSync. Entonces, aquí le digo Certificate. ¿Cuál es el certificado? Este. No necesito más. De hecho, el usuario, el ataque PTT. A ver, que no se me escape nada. No, así está bien. Pues esto me lo llevo tal cual. Y, nuevamente, por simplicidad, este, el comando, el Rubeus, ya lo tengo instalado en esa máquina, ¿no? En la máquina remota. Entonces, me lo llevo, copio esto en la máquina comprometida. Aquí la tengo con remina. Mira, como soy un poco vago, me voy a llevar eso a esta máquina de aquí con el RDP que tengo aquí abierto. Entonces, por aquí voy a abrir una terminal. Sí, me voy a llevar el sistema. En este caso concreto, creo que ya había descargado estas herramientas en el desktop. Sí, aquí está desktop. Aquí está Rubeus. Esto, en una campaña, normalmente lo que hace el atacante es empezar a subir esto en directorios que sean menos habituales, ¿no? De directorios en los que no cante tanto. Estas herramientas se van a permitir realizar ataques de este tipo. Por ejemplo, el que voy a hacer ahora. Si va bien, el Rubeus va a solicitar un TGT. Perfecto. Aquí dice que todo bien y ticket importado correctamente. Estupendo. Con este ticket, ahora voy a poder ejecutar un ataque de DCS-DC5. Siempre se me traba un poquito la lengua con esto. En todo caso, aquí ya tengo el ticket importado. Bien, pues, con esto vamos a cerrar aquí. Hostia, no. Da igual. Voy a volver a abrir la terminal. CMD. Ese ticket ya lo tengo importado. Y ese ticket va a tener los privilegios necesarios para poder replicar, hacer un ataque de DCSync, para poder replicar un controlador de dominio, los datos importantes de un controlador de dominio, como por ejemplo las credenciales en esta máquina, suplantando la máquina Workstation 2 y T. Para ello, tengo Mimicats, que es una herramienta que me va a venir bien para esto. Fijaros que aquí soy L Pérez. Sigo siendo un usuario sin ningún privilegio, pero he importado un ticket TGT, ¿vale? Partiendo de un certificado, explotando el petit potable. Aquí me voy a Mimicats. Mimicats, x64, dir, dir. A ver, aquí tengo Mimicats. Perfecto. Bien, pues, lo que hago ahora es ejecutar lo típico. Esto seguramente para los que trabajáis un poco con Windows, lo veis con explotación en Windows. Entonces, lsdamp, 2.2 puntos, dcSync, ¿vale? ¿Cuál es el dominio? Acme.local. Este sería el dominio. Y el usuario. Aquí, antes de hacer, aquí lo que yo quiera poner. Por ejemplo, uno que me interesaría, la cuenta krbtgt. ¿Por qué? Pues, porque con el hash de esta cuenta, tendré la posibilidad de crear tickets, golden tickets o, uy, aquí esto ha fallado. Golden tickets, mal asunto. A ver, administrador. Ya. Qué putada. Efecto demo, siempre pasa. A ver, cmd. Textop. Dir. Esto lo tengo. En minicats. Dir. X64. Dir. A ver, señor. DcSync. Domain. Acme.local. Usuario. CRB. CRB. TGT. Venga. No seas cabrón. Vale, pues, sí. Efecto demo. Aquí, al parecer, o a lo mejor se ha parcheado. Aquí no me está dejando hacer el dcSync. Es una putada. Lo cierto es que, sí, no me viene nada bien. Aquí, en principio, me debería generar el hash para cualquier cuenta. Por ejemplo, CRB, TGT o para la cuenta de administrador. No habría ningún problema. Pero, pues, así es la vida. Administrador. No. Seguramente se ha parcheado o algo, porque sí que es verdad que las máquinas las he actualizado hace muy poco, precisamente para demostrar que esto sigue funcionando. Pero, bueno, en este caso, pues, no está yendo bien. Desafortunadamente, esto no va como esperado. Bueno, no pasa nada. No hay ningún problema. Bueno, en todo caso, todo lo que hemos hecho en un sistema, no sé si está actualizado o no, esto lo que va a generar, lo que va a producir es un hash. Nos va a volcar el hash de la cuenta que seleccionemos. Y con ese hash podría hacer un ataque de pass de hash, por ejemplo, con Metasploit, con PSX o con la herramienta que quiera. Lo que va a hacer ahora, ya que esta prueba, pues, por lo que sea, no está dando los resultados adecuados, lo que va a hacer ahora, luego lo revisaré. Lo que va a hacer ahora es el siguiente paso. Voy a intentar explotar ahora el printnamer. Esperemos que esa sí vaya. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Lo primero. Voy a, aquí. Lo primero que voy a hacer es irme a la prueba de concepto, que está para printnamer. La de cube 0x0, que está en, ¿dónde la tengo? Aquí, ¿vale? Bueno, pues, aquí tengo el repositorio ya clonado. No tengo que hacer nada más. Eso sí, este repositorio también tiene una versión concreta de InPacket, la cual tendré que compilar, ¿vale? Porque, bueno, hay una serie de modificaciones para realizar las conexiones SMB. Así que, aquí ya lo tengo. Tengo que volver a compilar. Tengo que volver a instalar esta librería. Pero, la versión de InPacket, que está en este repositorio. Setup, install, kali. Eso es. Vale, pues, lo siguiente. Esto va por pasos. Lo primero que puedo intentar hacer, para que veáis, es, vale. Vamos a utilizar Python 3 PSX. Fijaros que aquí, bueno, esto era, suponiendo que ya había podido obtener el hash del administrador, pero el ataque ha fallado. El hash era ese. En todo caso, aquí lo que sí que puedo intentar hacer es conectarme con un usuario del que sí que tengo credenciales, ¿no? Que es este. Voy a intentar conectarme con L.Pérez. Esto lo tengo en el directorio examples. Vais a ver una cosilla interesante. Cuando ejecuto esto, me pide la contraseña, que ya la tengo. Fijaros que me estoy intentando conectar al main DC, que es el controlador de dominio. Me intento conectar. Me dice, error, aquí. ¿Por qué me pone error? Pues, a ver, lo voy a ver. Aquí está la máquina. Me voy a conectar para que lo veáis. Sobre todo para que veáis lo que está pasando en el Windows Server. Si se deja, claro. A ver si... Un poquito lento. Voy a apagar la otra máquina que tengo por aquí levantada. La Free Station para liberar un poco recursos. Vale, por aquí. Bueno, pues, por aquí, si os fijáis, pone que se han encontrado amenazas. Efectivamente, el Windows Defender ha detectado el PSX, que tiene una... Vamos, lo que hace el PSX es subir un ejecutable y ese ejecutable lo detecta el Windows Defender. Por lo tanto, esta técnica no me va a servir para entrar, pero a lo mejor otras sí. Y, por ejemplo, el WMI... A ver... Esta, por ejemplo. El WMI Excel. A lo mejor con InPacket, con esta utilidad, sí que puedo entrar. Fijaros que aquí voy a utilizar los hashes del administrador, suponiendo que haya funcionado el ataque de DCSync. A ver si me deja entrar. Perfecto. Fijaros que tengo aquí una terminal. Ya sé que el antivirus está dando por saco. Ya sé que el antivirus está un poco, pues, atento a todos las... A cualquier tipo de problema, ¿no? Fijaros que si yo intento ejecutar el script, ¿no? La prueba de concepto. CVE. Voy a quitar todo esto. Así es como se ejecutaría, pero para que veáis las opciones. Si intento ejecutar el script, me dice que necesito una DLL. Eso es lo primero. Esta DLL se va a subir en un directorio muy concreto del SPOOL, del servicio de SPOOL. Esa DLL se va a ejecutar a continuación. Y, bueno, lo primero es intentar subirla a un servidor SMB, por ejemplo, para que la pueda descargar. Esta prueba de concepto utiliza un servidor o requiere de una conexión por SMB. Por lo tanto, en este KALI tengo que levantar el SMB. Voy a ejecutar System Start SMBD. Levanto el servicio, genero la muestra, la DLL, y vais a ver cómo esto, pues, va a decir que es un virus, ¿no? Que virus detecta. Bueno, lo vais a ver. Voy a generar primero. Lo voy a llamar DLL, DLL. Para que veáis la configuración que tengo del Samba. No, esto va a poder ir cerrando. Aquí aparece. Todo está en el directo. Hay un dialect que está en SMB y el pad es TMP. Entonces, ahí es donde estoy subiendo la DLL, donde la estoy generando. A ver, ¿dónde estabas? Por aquí. Vale, la he generado ahí. El servicio de Samba ya lo tengo levantado. Por lo tanto, ahora debería de funcionar. Fijaros, estoy utilizando el usuario LPerez, que es una cuenta que ya he comprometido. Esto está mal. Es la IP del atacante, que en este caso es esta. SMB, muestra DLL, y ya estaría. Si yo ejecuto esto, antes de ejecutarlo, evidentemente, voy a levantar MetaSploit, el exploitMultiHandler. No va a funcionar, porque ya lo veréis, pero dejo ya directamente el multihandler levantado. PasswordDoneR123, la contraseña, y aquí, fijaros, aquí me dice ErrorFileNotFound. En realidad, lo que está pasando es que esa DLL, a ver, primero voy a comprobar que efectivamente muestra DLL, está en el directorio TMP. PayloadDLL, vale. Lo he llamado PayloadDLL. Vale, aquí tiene todo el sentido del mundo, me está diciendo, Error, VirusInfected, pues vaya putada, esta DLL no me va a servir, porque el Windows Defender la va a detectar. De hecho, si nos fijamos, por aquí aparece una nueva amenaza, me dice, oye, que se han encontrado amenazas y que nada, que esto queda en cuarentena. Que sí, que todo muy bien, ¿vale? ¿Qué alternativas tengo? Bueno, tengo dos caminos. Como atacante, tengo dos alternativas. La primera de ellas, generar una DLL que sea lo suficientemente sigilosa, que pueda evadir estos mecanismos de seguridad, el Windows Defender o cualquier otra solución de seguridad perimetral. ¿Alternativas que tengo disponibles? Hay un montón. ¿Qué funcionen? Pues eso ya es otra historia, porque desafortunadamente, este tipo de utilidades, de herramientas, lo primero que hacen las personas que quieren probarlas es subir las muestras a VirusTotal, por ejemplo. Y claro, esas muestras ya quedan quemadas. Sin embargo, hay proyectos que son prometedores, que están muy bien y que funcionan con sistemas Windows Server actualizados. Uno de ellos, el que a día de hoy más me gusta, es Shadow. Bueno, como Sombra, en inglés, pero en lugar de O, cero. De hecho, de esto ya he hablado en el blog, en TheHackerWeb.com. He hecho unas pruebas, unos artículos en donde hacía pruebas con las muestras que me genera Shadow y el Windows 2019 se lo comía con patatas, el Windows 10 actualizado con patatas. Bueno, todas estas muestras, digamos que eran capaces de evadir el Windows Defender. Bien, en este caso, puedo hacer eso, pero puede haber otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, desactiva. Ya que tengo acceso, a ver, tenía por aquí. Si yo ejecuto, sudo 3.psexec. Ya que tengo acceso como administrador a esta máquina, podría intentar desactivar el antivirus. No, pseexec, no, perdonad, que claro, pseexec me lo va a pillar. El WMI, por ejemplo. Ya que tengo acceso como administrador, y tengo un montón de privilegios, lo que puedo hacer es intentar desactivar el antivirus. ¿Cómo se hace eso? Tengo que manipular el registro. Concretamente, una clave del registro que me va a permitir desactivar la seguridad, ¿no? La protección en tiempo real. Para ello, voy a copiar por aquí, que es un comando un poquito largo. Puedo utilizar el comando regquery y consultar, un segundo, copiar por aquí, regquery. Voy a comprobar, oye, ¿cómo tienes esta clave en el registro? Bueno, regquery, venga. Dice que está en cero. Para que esto funcione correctamente, tiene que estar en uno. Para desactivar el antivirus, tengo que poner esto en uno. Bueno, pues, lo voy a intentar hacer. Reg, add, le meto esto. Y luego, la clave se llama así. T reg de word. El valor, ¿qué va a tener esto? Quiero que sea un uno. Por lo tanto, cuatro, seis, siete, uno. ¿Vale? Y F. Vamos a ver. Perfecto. La operación se ha completado correctamente. Problema, dificultad, lo que sea, como lo queréis llamar. Que esto no es inmediato. He cambiado el registro, todo muy bien. Pero no, esto no se tiene en cuenta hasta el siguiente reinicio. Eso es una putada. Por lo tanto, aquí, si soy un ciberdelincuente, si soy un atacante o estoy en una campaña, en una simulación, podría intentar reiniciar esta máquina. Lo hago en horas en las que sé que no hay nadie. Por ejemplo, sé que a medianoche el administrador probablemente estará en su casa o no. Pero en altas horas de la noche probablemente no está. A ver, pues, yo quiero controlar esa máquina. Entonces, le hago un restart. Quiero que esto funcione. Al hacer el shutdown barra R, esto me dice que está a punto de cerrar sesión. Sí, venga. Está claro que antes funcionaba el antivirus, que estaba, pues, haciendo sus cosillas, lo que le corresponde. Ahora, vamos a ver si después del reinicio sigue funcionando igual. A ver. Voy a ir apagando esta máquina para que esto no vaya tan lento. Y esto, vale, reiniciando. Esperamos unos, esto tardará cerca de unos 30 segundos, un minuto como mucho. Y vamos a ver. Venga. Esperamos. Y seguimos esperando. No tardará nada, ya veréis. Bueno, pues, voy a intentar conectarme. A ver si ahora todo va bien. No, todavía no está levantado el servicio. Hay que tener, pues, lo de siempre, paciencia con Windows. Sigue arrancando. Bueno, aquí estoy utilizando el WMI exec, pero hay otras alternativas. Puedes utilizar, por ejemplo, el AT exec. Puedes utilizar el de com. ¿Vale? Todas estas utilidades se encuentran disponibles en InPacket. De hecho, hace unos pocos meses he escrito una serie de artículos sobre cómo utilizar estos scripts. Utilizan la API de InPacket y vienen estupendamente para este tipo de cosas. De hecho, como habéis podido comprobar, tanto para explotar el Petit Potant como para explotar el Print Nightmare, se utiliza una versión concreta de InPacket. Es decir, se parte de lo que ya tiene InPacket con una serie de modificaciones. Por lo tanto, es una librería que viene estupendamente, que es muy valorada en este tipo de labores. Entonces, ahora la máquina creo que ya debería estar levantada o está en ello. Sí, ya está arriba. Ahora lo que puedo hacer es volver a hacer el query, regQuery, de esta clave para ver cómo está. No, 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 ya. Recuerde del Windows Defender. A ver, ahora sí que está en uno. Lo puedo comprobar. Me puedo ir aquí al Windows Server. Bueno, por aquí, Server 29 dólar. A ver, esperamos un poquito. Bueno, pues aquí ya está levantando. Puedo mirar la seguridad, ¿vale? Puedo mirar por aquí en la seguridad del sistema cuando quiera. Venga. Venga, aquí está. Seguridad de Windows. Puedo comprobarlo aquí, a ver si el antivirus está o no está. Y aquí, protección. Esto no tiene el check. Eso significa que nada, que esto estará tirado. Vale, no estará disponible. El antivirus ahora mismo está desactivado. Por lo tanto, ahora, si todo va bien, si no hay efecto demo. Vuelvo a hacer aquí exploit. Y ahora voy a volver a lanzar esta maravilla. Un, dos, tres. Y parece que ha ido bien. ¿Vale? Aquí podemos esperar un poquito. O quedarnos la vida esperando. Vale, vamos a ver si en algún momento reacciona a esto. Porque parece que ha ido bien. Y por aquí no ha detectado la amenaza. Por aquí no hay nada, ningún tipo de advertencia. Este tipo de cosas, lo que os comentaba, llevan muy poco tiempo disponibles, ¿no? Son vulnerabilidades que se han descubierto hace muy, muy poquito. Por lo tanto, pues, están dando bastantes problemas. Concretamente en el spool. Drivers. X64.3. Por aquí. Payload de LL. Sí que se ha quedado subida. A lo mejor la de LL la ha generado mal. Casi seguro que la ha generado mal. Entonces, lo hago en un momento. Esto no va a tardar nada. MSF Venom. X64. Bla, bla, bla. Aquí tengo que cambiar la IP. Casi seguro antes no la he cambiado. Ah, ya sé que es lo que me ha faltado. Que aquí estoy utilizando este payload. Y, bueno, es lo que tiene esto. DMP. Payload de LL. Y por aquí, mientras que eso va cargando, voy poniéndole set payload. El correcto. Porque el que antes tenía era el de Windows barra meterpreter barra resetcp. Bueno, en fin. Esto me dice que bien. Con este payload, esta IP, 44. Ay, mierda. Perdón. DLL. Vamos a ver. Esperamos. Bien, pues, aquí ya tengo la DLL, que se llama payload DLL. Vamos a volver a ejecutar esto. Y si ha ido bien. Genial. Aquí tengo la sesión meterpreter. Explotando el print nightmare. Get UID. Y soy authority system. Aquí, bueno, pues, puedo hacer lo que me dé la gana. Aquí estoy, por ejemplo, sacando todos los hashes de los usuarios del dominio. Que están disponibles aquí. ¿Vale? Bien. Como podéis comprobar, este tipo de cosas, lo que decía, son muy recientes. Se pueden explotar por parte de prácticamente cualquiera a día de hoy. Son vulnerabilidades que... Esto es lo que hace un grupo de ciberdelincuentes. Está continuamente investigando, analizando, viendo qué cosas van saliendo nuevas. Y es una carrera contra... Esto es una carrera contra el reloj. El equipo de Blue Team tiene que estar atento también a estas cosas para aplicar los parches correspondientes o las mitigaciones. En este caso, las vulnerabilidades de las que he hablado, a día de hoy, todavía no tienen un parche oficial. Tienen recomendaciones, soluciones, workarounds. Pero no un parche que impida que esto se pueda ejecutar. De hecho, este sistema, como decía, estos sistemas que hemos visto están actualizados a día de hoy. Y sigue funcionando. Bien, pues, esta parte es ya lo último. Aquí en las diapositivas tenéis todos los recursos. Las pruebas que he utilizado están aquí en cada uno de los enlaces. Fijaros que todos son repositorios en GitHub. Lo podéis probar. Hay documentación abundante sobre esto. Las diapositivas os las voy a dejar disponibles en el SlideShare, como comentaba. Y, bueno, antes de finalizar, sigue el momento spam. Por si no lo sabéis, tenemos una serie de formaciones disponibles de hacking ético, de acuerdo, en Securizame. Estas formaciones empiezan, pues, ahora en octubre, el primero de octubre. Son formaciones que van desde nivel básico avanzado. Tenemos incluida una nueva formación que es explotación y post-explotación en sistemas Windows. Es bastante más de lo que hemos visto aquí. Es prácticamente un entrenamiento. Y luego tenemos entrenamientos de hacking ético volumen 1 y 2 y certificación RTCP. Aquí tenéis las fechas y tenéis más, si queréis más información, me podéis contactar directamente o mirar la página de Securizame.com. Y, por último, hay otras formaciones que también están en The Hacker Way. Las formaciones que hemos hablado anteriormente, estas están disponibles en formato online plus plus. Estas dos. Pero, digamos que solamente el resto están solamente disponibles para personas que puedan, residan en España y se puedan desplazar a Madrid. Se puedan desplazar o puedan conectarse vía remota, de acuerdo. Las formaciones que están ahora mismo en The Hacker Way son estas. Las que estáis viendo aquí las podéis consultar en TheHackerWay.es. Son formaciones muy, muy prácticas y directas. Aquí no se pierde el tiempo con muchas diapositivas. Intento ser directo, ir al grano para que, bueno, aprovechéis el tiempo. Son formaciones, ya os digo, muy, muy prácticas, orientadas al mundo laboral y que podéis aprovechar porque están online. Y, bueno, poco más. Por mi parte ya estaría. Aquí tenéis mis datos de contacto por si alguien quiere escribir. No necesita cualquier cosa. Alguna pregunta que tengáis después de la sección de preguntas. Y ya está. Creo que me he extendido bastante. Lo siento, Jaime. Pero, bueno, he intentado explicar la mayor cantidad de cosas que he podido. Tranquilo, parce. Estamos para eso. Entonces, continuamos con nuestra programación. Tenemos un montón de preguntas. Vamos a hacer, como siempre, a comentar las preguntas con más votaciones. La primera dice, si se cierra el documento de Word, ¿se acaba la fiesta? Sí, se acaba la fiesta, efectivamente. Por ese motivo, lo primero que tienes que hacer en ese ataque es migrar. Lo primero que tienes que hacer es migrar a otro proceso que sea estable. Y ya está. Eso es lo primero que tienes que hacer. Efectivamente, en cuanto cierras el Word, se muere la sesión metérprete. Claro. Ahí podrías automatizar la migración para que esto no dependa de que estés ahí pendiente. Efectivamente. Efectivamente. Eso es. De hecho, hay módulos de post-explotación en Metasploit que te lo hacen. Súper. Aquí pregunta Jerónimo Uribe. ¿Cuál es el nombre del libro, por favor? Háblenos de tu libro. Venga a hablar de mi libro. Yo vengo a hablar de mi libro, sí. Bueno, pues es un libro que he escrito hace, ya no me acuerdo, en enero creo que, o febrero. Es un libro que es también muy orientado a lo que hemos visto aquí. Que va explicando cada una de las fases de una campaña de Repteam. Y, bueno, está disponible en Amazon. No sé si Jaime tiene todavía copias disponibles. ¿Vale? No. El libro se llama 25, si lo tienes, ¿no? Tengo un libro, pero la verdad se vendieron en unas semanas, se fueron todos. Entonces, seguramente tendremos que pedir más. Pero se llama, ¿cómo les dice Adastro? Sí. 25 técnicas aplicadas a campañas de Repteam y NiHack. Listo. Acá hay una pregunta de Luis. Dice, si desactivas el Windows Defender, ¿le sale algún mensaje al usuario final? No. Si está desactivado, efectivamente, el Windows Defender no salta, no hace nada. Y puedes ejecutar la muestra. Pero si está activado, ya hemos visto, te aparece en el pop-up indicando que sí, que hay software malicioso, malintencionado. Pero esta técnica que he aplicado aquí, ya os digo que no es de lo más habitual. Lo más común es intentar aplicar diferentes técnicas. Por ejemplo, la técnica Donut, a día de hoy, está funcionando bastante bien para evadir el antivirus. Para que el antivirus siga funcionando, como siempre, pero que no detecte esa DLL o esa muestra maliciosa. Que no la detecte como una potencial amenaza. Listo. Tenemos más preguntas para ti. Y hay una, pues, que dice, el trabajador que se dedica al red team, ¿cómo le llaman? Red Teamer. Hay otra de Manuel K. En caso de un ejercicio de red team, si se encuentra algo crítico, ¿se notifica inmediatamente al cliente más allá de que se siga trabajando o no? Vale. Esa pregunta es buena. Bueno, dependerá de lo que tengas acordado con el cliente. Normalmente, si es una campaña de red team, es como un servicio que se está prestando a una organización. Y normalmente lo que haces es continuar. Como lo hace un ciberdelincuente, ¿hasta dónde puedes llegar? Si fuese un pentest, lo más habitual es notificar. Encuentras algo grave, algo crítico, lo notificas al instante. En un red teaming, normalmente, no lo haces así. A menos que sea algo demasiado crítico que tú dices, oh, si es que esto es una puerta abierta. Y lo mejor es notificarlo cuanto antes para que se tomen medidas. Pero se intenta simular al adversario, se intenta simular un grupo de ciberdelincuentes. Por lo tanto, dependerá de lo que esté acordado, pero por defecto normalmente no se suele notificar hasta después cuando sea el momento. Que se pueden planificar, por ejemplo, cada dos semanas o cada mes, reuniones con el cliente para indicar, mira, esto es lo que he descubierto, esto es lo que hemos hecho. Perfecto. Sí, eso normalmente se hace un preacuerdo con el cliente para si ellos necesitan inmediatez, pues se hace. Pero normalmente, si está del lado de uno, pues no te vas a disparar en el pie cerrándote la ventana que te acabas de abrir, ¿cierto? Claro, eso es. Listo, tenemos otra pregunta de Adrien Rubio diciendo, teniendo en cuenta que antivirus modernos con EDR, ¿qué técnicas o herramientas se sugieren para bypasear estas tecnologías? Por ejemplo, lo que comentaba antes, el proyecto Shadow es un C2, pero orientado a, lo diré, a entornos maduros, orientado a sistemas que tienen EDRs montados, que tienen sistemas de protección perimetral bastante sólidos. Este proyecto utiliza, entre otras cosas, la técnica Donut, que es un proyecto, otro proyecto del que están tirando Pézor, está tirando Shadow y están tirando otras alternativas que a día de hoy funcionan bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues eso, aplicar herramientas como las que estoy mencionando. Y al final, es una cuestión de constantemente estar investigando, porque así como salen estas técnicas para evadir esas restricciones, pues también salen técnicas para detectarlas, ¿no? Para detectar esas amenazas. Por lo tanto, aquí lo más importante es mantenerse actualizado y siempre estar atento a las novedades que van saliendo. Genial, mira, tenemos, en realidad tenemos muchas preguntas. Voy a elegir las últimas dos para que continuemos con la programación. Y, bueno, acá hay una de Jerónimo Uribe, dice, ¿se puede realizar un documento de Office, pero con texto e imágenes adentros para que al abrirlo aparezca info y sea más fácil engañar a la víctima? Claro, 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 por supuesto. De hecho, es lo que comentaba antes. Tú puedes crear un documento en Office y si está en blanco, pues ¿qué es lo primero que vas a hacer? Cerrar. ¿Para qué quiero...? Lo más habitual es poner imágenes, poner enlaces, documentación, algo que esté, que vaya de la mano con el pretexto, que le engañe, que engañe a la víctima, que la víctima cuando lo abra, pues se lo crea. Piense que eso realmente hace parte de ese pretexto en el que está montado. Por ejemplo, lo que he comentado antes, si es un comercial, ¿qué puedes poner en un documento? Pues, a ver, quiero tales y tales cosas, ¿no? Y cuanto más completo sea, mejor. Un ingeniero social es experto en ese tipo de cosas, en plantear pretextos muy bien elaborados para que la víctima pique y se lo crea. Un documento en blanco no se ve para nada. Sí. Tenemos entonces la última pregunta. En realidad tenemos muchas más preguntas, pero para que no nos retrasemos mucho en la programación, vamos a hacer la última y te voy a mandar el resto por interno para que puedas responder en redes, ¿te parece? Vale, sí, está bien. Listo, tenemos. ¿Podrías compartir las VMs para armar un laboratorio y poder replicar lo que acabamos de ver? Vale, a ver en dónde la subo. Sin problema, sí. Pero vamos, que el laboratorio os lo podéis montar vosotros también, porque estos son máquinas Windows que se instalan en un momento. De hecho, estoy planificando una serie de post en mi blog sobre cómo montar un directorio activo desde cero, un directorio activo vulnerable. Hay herramientas que ya te lo hacen, pero yo prefiero hacerlo manualmente, que es más interesante por lo que aprendes en el camino. Genial. Daniel, una última pregunta. ¿Tienes algo por decir? ¿Algunas palabras finales? Sí, sí. Pues muchas gracias por, evidentemente, agradecer la invitación, Jaime. Mucho tiempo sin verte. Espero que te vaya bien y que, bueno, que el evento sea todo un éxito, que en tu empresa también todo vaya fenomenal, que siga así. Y, bueno, solamente palabras de agradecimiento es lo que tengo para todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.